Hoy quiero hablarles de algo, algo que Dios me ha ministrado a mí, algo que Dios ha hablado conmigo, pero algo que Dios me ha dicho que lo comparta con el pueblo. Y yo he podido ver en el pueblo que hay un problema con esto. Hay un problema extendido en el pueblo y es ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué, pastor, no puedo escuchar la voz de Dios? Hay mucha gente que tiene este problema de no saber, no poder escuchar la voz de Dios y se frustra, se frustra. Vive la vida cristiana frustrado porque ven que hay unas personas que dicen, ¿sabes Dios me dijo tal cosa? Y ellos dicen, pues a mí yo no sé cómo hacer para que Él me hable. ¿Cómo hago? ¿Por qué le habla a fulanito y a mí no me habla? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A cuántos no les pasa eso? Levánteme su mano. ¿Verdad? Y es una frustración. Te sientes frustrado, te sientes frustrada y no sabes. Aquellos que tengan la Biblia, vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Dice así la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Dios nos dice en Deuteronomio que escojamos la vida para que nos vaya bien. Que escojamos la bendición para que nos vaya bien. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo hago, pastor? Pues bien, ahí en ese mismo pasaje lo tienes. Dice amándolo, oyéndolo y siguiéndolo. Eso debe ser parte de nuestro diario vivir como cristianos. Buscar la voluntad de Dios. Que su Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y sepamos qué hacer. Sin embargo, hay cinco cosas de las que hoy yo quiero compartir con ustedes. Que nos impiden escuchar la voz de Dios. Una de ellas es ignorar que Él habla. Hay gente que piensa que Dios no habla. Porque como a ellos no les habla, ignoran que Dios les habla, que Dios habla. Tú debes saber que Dios nos hizo a nosotros a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, si tú tienes oídos, si tú tienes boca, si tú tienes ojos, quiere decir que Dios tiene oído, tiene boca y tiene ojos. Amén. Porque Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Jesús prometió que si somos sus ovejas, ¿cuántas ovejas de Dios hay aquí? Uy, qué pocas ovejas. Hay pocas ovejas y muchas cabras. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ahora sí. Jesús prometió que si somos sus ovejas, vamos a escuchar su voz. Y en Él no hay sombra de mudanza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él habló con Adán. Él habló con Noé. Él habló con Abraham. Él habló con los patriarcas. Él habló con los jueces. Él habló con los reyes. Él habló con los profetas. Él habló con los apóstoles. Y Él quiere hablar contigo. Amén. Él quiere hablar contigo. Entonces, no tengas más en tu mente que Dios no habla o que Dios parece que está mudo. No. Dios habla. Dios habla. Lo que tú tienes que hacer es buscarle a Él para que te hable. Otra de las cosas que frenan o que impiden que tú puedas escuchar la voz de Dios es el temor. Muchas personas tienen miedo a escuchar la voz de Dios y esto es a causa de su pecado. Como Adán y Eva. Dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Muchas veces prestamos atención a las voces que no tenemos que prestar atención y nos confundimos. Porque antes de esto, antes de esto, ellos estuvieron escuchando a Satanás. Estuvieron escuchando la voz del enemigo. E hicieron lo que el enemigo les dijo. Y dejaron que el pecado entrase. Y al entrar el pecado después tuvieron temor de la presencia de Dios. Tuvieron temor. Pero no un temor reverente. Sino un temor de juicio. Y Dios les dice. ¿Quién os enseñó que estabais desnudos? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿A quién has prestado oído que has dejado que eso que te dijeron entrase en tu corazón? Que dejase que eso que te dijeron sembrara una semilla en tu corazón y no te deje ahora avanzar. Y hayas dejado que el temor, que el pecado inunde tu corazón y ahora te cueste entrar en la presencia de Dios. Cuando eso ocurre, tienes temor de escuchar a Dios. Porque el pecado te culpa. Te dice, te marca lo que has hecho mal. Es que vi que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Acaso no te mandé que no comieses de ese árbol? Uno de los problemas que nosotros los cristianos tenemos es que tenemos las antenas puestas para lo que no nos conviene. Y cedemos a lo que sabemos que está mal. Sin embargo, no estamos atentos a la voz de Dios. A lo que Dios está diciendo. A lo que Dios ya nos ha dicho. Porque es que tampoco Dios tiene que estar detrás nuestra todo el día diciendo, esto no lo hagas, esto no lo hagas, aquello no lo hagas, recuerda que te dije, cuidado que no sé qué. No. Se da por hecho que Dios tiene solo que hablarte una vez y tú lo siguiente que tienes que hacer es obedecer. Porque recuerda que si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres que Dios te dé todo lo que Él tiene para ti, recuerda lo que dijimos al principio. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Y muchas veces andamos por ahí viendo a ver quién puede resolvernos la papeleta. Y no consultamos a Dios, no lo consultamos a Él, sino que Él después tiene que resolver lo que nosotros ya hicimos. Adán y Eva, el decreto para Adán y Eva era la muerte. Cualquiera que coma de este fruto ciertamente morirá. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no murieron cuando se lo comieron? Porque Dios hizo un sacrificio. Recordar que ellos fueron cubiertos con pieles. Para ser cubiertos con pieles tuvo que haber un sacrificio primero. Fue el sacrificio que hubo por el pecado de ellos, aunque ellos fueron echados fuera, porque eso evitó que ellos murieran. Cuando nosotros no atendemos a la voz de Dios, ni a lo que Dios está diciendo, sino que nosotros damos atención a otras voces, nos desviamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y caemos en el error y después le pedimos a Dios que Él venga a solucionar lo que nosotros ya hemos estropeado. ¿No sería mejor desde el principio hacer las cosas bien? ¿No sería mejor desde el principio obedecer lo que Dios está diciendo? ¿Y tú te preguntas por qué no escucho la voz de Dios? Yo te voy a decir una de las cosas. Es porque tú no le atiendes a su voz. Porque Dios muchas veces está cansado de hablarte y que tú lo ignores. Que lo ignores cuando Dios te está llamando a que lo atiendas y a que obedezca a su voz. ¿Amén? Amén. Un aplauso. Otra de las cosas por las que no escuchamos la voz de Dios es porque Satanás nos engaña y él nos hace creernos indignos. Indignos de poder escuchar la voz de Dios, de que Dios nos pueda hablar a nosotros. A mí me va a hablar yo que soy un pecador y resulta que tú te has arrepentido, has ido delante de Dios, te has arrepentido. Pero la culpa, la indignidad no te deja reconciliarte, no que Dios no te ha perdonado, Él ya te perdonó. Eres tú que con tu indignidad te cuesta, te cuesta recibir el perdón de Dios. Y por consecuencia también te cuesta poder escuchar la voz de Dios diciéndote, yo ya te perdoné. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? 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 Todas, todas, no hay ni una sola que se le haya escapado a Él. Todas, todas son hechas nuevas. Satanás es especialista en acusar, en condenar y en hacernos sentir indignos para no poder escuchar la voz de Dios. Porque Él está interesado en que tú no sepas quién eres. Porque Dios es el que te va a afirmar en tu identidad. Es Él el que te conoce a ti. Es Él el que sabe para qué te creó. Es Él el que sabe cuál es tu destino. Pero cuanto más Satanás te haga sentir ignorante de lo que Dios tiene para ti y te haga sentir culpable, entonces más Él sigue ganando la batalla. Porque esa indignidad no te va a dejar escuchar la voz de Dios. Porque va a ser en ti una voz más grande que dice tú no puedes, tú no vales, tú eres el mismo siempre, no vales para nada, siempre estás cayendo lo mismo, siempre estás haciendo esto. Y por más que tú te arrepientes y le pides perdón e intentas cambiar de dirección, no puedes escuchar la voz de Dios porque tu indignidad no te deja avanzar. Pero cuando tú comienzas a tener esa intimidad con Dios, Él comienza a afirmarte, a hablarte, a levantarte y a hacerte entender quién eres tú para Él. ¿Por qué Él te creó? ¿Para qué te creó? ¿Cuál es tu destino? ¿A dónde te va a llevar? Pero para eso tú tienes que comenzar a abrir tus oídos. Abrir tus oídos. Desde el principio de la Biblia, desde el principio de la creación, Dios, el cometido por el cual Él creó al hombre y la mujer, fue para tener intimidad con ellos, para tener una relación personal con ellos. Él los creó para que juntos pudiesen caminar. Date cuenta que dice que Adán y Eva caminaban juntos con Dios por el Edén. Era una relación, una relación de amistad. Dios no caminaba con los bueyes, Dios no caminaba con las jirafas, ni con los leones. Él no caminaba con los monos. Él caminaba con el hombre y con la mujer. Desde el principio. Después caminó con Enoch, con Noé, con todos los hombres que tú ves en la Biblia. Él les habló, les direccionó, les dijo. Y cuando ellos obedecían la voz de Dios, ellos eran bendecidos. Cuando tú abres tus oídos a la voz de Dios y empiezas a firmarte de quién eres. ¿Sabéis? Una de las cosas que tú puedes hacer para que Satanás no intente ganar la batalla contigo haciéndote sentir indigno o indigna, tú tienes un arma en las manos que pocos lo usan. ¿Sabéis cuál es? Os voy a dar esta revelación gratis por la misma ofrenda. ¿Os digo? ¿Queréis escucharla? ¿Queréis escucharla? Es fácil, la has tenido siempre, lo malo es que no lo sabes. ¿Sabes cuál es? La Biblia. La palabra de Dios. Esa es el arma. Ahí está escrito quién eres tú. Ahí está escrito para lo que Dios ha creado. Ahí está escrito lo que Dios quiere hacer contigo. Ahí está escrito. Y Satanás no quiere que tú te enteres. Satanás no quiere que tú te enteres. Porque cuando tú comienzas a leer que hubo gente que metió la pata, hubo gente que realmente quería hacer la voluntad de Dios, pero cometieron errores, pero se arrepintieron y aún así Dios dijo, ¿Sabes? Tiene un corazón conforme al mío. Ahí tú puedes ver que eso era personas humanas que se equivocaron, se arrepintieron y Dios los continuó usando. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú ves eso, cuando tú lo lees, cuando tú lo ves, cuando tú comienzas a recibirlo, tú comienzas a abrir tus oídos y Dios comienza a firmarte y tú entonces le dices al enemigo, ¿Sabes? Por mucho tiempo me has mantenido engañada, por mucho tiempo me has mantenido engañado, pero nunca más, porque yo sé quién soy y sé para lo que Dios me ha creado. Amén. Otro punto es resistir la voz de Dios. Resistir. Hay gente que resiste la voz de Dios. Cuando Dios te llama, Dios te está llamando a algo o estás, por ejemplo, hay un, en el culto, está el culto y hay un llamado y tú estás sentado ahí y Dios te está diciendo, sal, 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 y tú dices, no, 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 que van a pensar, no, 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 seguramente piensen que soy un pecador, una pecadora, no, qué vergüenza. Ahí tú resistes la voz de Dios, la estás resistiendo. Entonces, Dios es un caballero, Él no te va a coger a la fuerza, que salgas. No, 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 Él no va a hacer eso, Él va a hacer así, va a decir, bueno, vale, como tú quieras, pero tú ya estás resistiendo la voz de Dios. Entonces, otro día, Él va a venir y te va a decir, más flojito, porque la voz, no es que Dios se aleja, es que tú te alejas de Él, aunque esté sentada o sentado en la misma silla. Dice, pues, ¿yo cómo voy a alejarme si estoy sentado siempre en el mismo sitio? No importa, porque espiritualmente ya te has alejado de Él. Entonces, oyes otra vez la voz que te dice, sal, sal, yo quiero tocarte, yo quiero sanarte, esto es para ti, este culto lo he hecho por ti, sal. Y te dices, no, 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 ¿qué van a pensar? No, no, bueno, el pastor habló de esta cosa y eso conmigo no está, entonces yo no voy a salir. Entonces, ¿qué pasa? Resistes la voz de Dios y cada vez se hace más lejos, más lejos, hasta el punto que ya no la escuchas. ¿Y por qué Dios dejó de hablarme? No es que Dios dejó de hablarte, es que tú dejaste de obedecerle. Es que Dios no es el perrito de nadie para estar todo el día a tus pies diciéndote lo que tienes que hacer. No, no, Dios es Dios, Él es un caballero, tienes libre albedrío, puedes hacer como tú quieras, ahora después no te quejes si las cosas te van mal, después no te quejes si no sales de esa atadura, después no te quejes si ves que no avanzas, no te quejes, porque Dios te llama y tú no obedeces. Ahora sí puedes dar un aplauso a Jesús. No resistas la voz del Espíritu Santo, porque lo entristeces, lo entristeces, lo apagas, lo resistes, lo resistes a Él. No lo resistas, haz lo que Él quiere que tú hagas, obedécele, esa sí es la obediencia, obedécele. Mira, a mayor rendición, a mayor rendición, mayor revelación y mayor calidad de audio. se te quitan la acera espiritual de los oídos. ¿Es verdad? Ahora, lo que no puedes pretender es vivir de la manera que quieres, a eso sí, escuchar la voz de Dios. Hazlo a la manera de Dios y tú vas a ser un vencedor, vas a ser un hombre y una mujer que va a vivir en victoria, porque vas a tener la guía del Espíritu, la guía de Dios. El audio lo vas a tener full, arriba, bien, el ecualizador va a estar al tope, lo vas a escuchar bien. Pero cuando comienzas a resistirlo por temor a hambre, por vergüenza, porque dices que no va contigo, porque yo pasaba por aquí, ay, esto era así, por ejemplo, lo que sea. Todas esas cosas, todas esas cosas comienzan a hacer que la voz cada vez la sientas más lejos, más lejos, hasta que al final ya no ni la oyes. Amén. Otra de las cosas que hace es no querer oír. Porque una cosa es resistirlo, pero otra cosa es no querer oírlo. El pueblo de Israel dijo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 19. Esto fue lo que dijo Israel a Moisés. Pero en Hebreos 3 vemos que no lo dijeron por temor a la voz de Dios, sino porque endurecieron su corazón y no querían escuchar de Dios lo que ellos estaban haciendo mal. Entonces le dijeron, no, Moisés, habla tú con nosotros. Que Dios te habla a ti y tú hablas con nosotros. ¿Por qué? Porque lo fácil es que te hable Moisés. Porque cuando te habla a Moisés, tú, no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Ay, no, yo creo que no era así. Yo pienso que no sé qué. Yo opino que no sé qué. Yo creo que no sé qué. ¿Por qué? Porque no quiero que Dios me hable, quiero que me hable Moisés. Por eso a Moisés al pobre lo tenían loco. Lo tenían loco de la cabeza. ¿Qué? Ahora no tenemos esto. En Egipto estábamos mejor. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Y como esa gente lamentablemente la hay en el pueblo de Dios. Gente que porque Dios no está haciendo haciendo entre comillas lo que ellos creen que Dios tiene que hacer están quejándose. Vienen, pastor, pues yo no sé porque mira lo que pasa. Yo antes haciendo referencia al mundo yo estaba mejor, yo tenía esto, yo tenía aquello. y ahora he comenzado a dismar, he comenzado a hacer no sé qué y las cosas no me van. Es que yo no sé. Empiezan a hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Lo mismo, igual, a quejarse delante de Dios. Sin embargo, esas personas no tienen una relación con Dios, quieren su relación a través de, del pastor, de la pastora, de un líder que les hable. ¿Por qué? Necesito que la pastora o el pastor me dé una palabra. Hacen lo mismo que hacía el pueblo de Israel. No van y quieren una relación directamente con él. No van a buscarlo a él porque lo fácil es no pasar tiempo con él, sino venir al culto y dame la palabrita que me solucione el problema de la semana. Esa no es la ecuación. Eso no es lo que Dios quiere. Dios desde un principio ha decretado hablarle al hombre personalmente. No que tú andes buscando quien te da una palabra. Buscando a alguien porque cuando no te cuadra dices, bueno, bueno, bueno. No sé yo si realmente el pastor hoy estuvo fino. Creo que no estuvo fino. Creo que hoy al mediodía él no comió bien. ¿Por qué? Claro, porque como no te cuadra. Eso sí, dile que Dios la va a bendecir y que Dios va a hacer no sé qué y tú serás el próximo Carlos Anacondia y dice, uy, aleluya, el pastor hoy estuvo fino, fino. Si te cuadra, perfecto. Si no te cuadra, pastor me da a mí que él no oró mucho al Señor hoy. Muchas veces ponemos intermediarios entre nosotros y Dios. Mira, os voy a decir una cosa. Vosotros sabéis por qué el pueblo de Israel o sea, los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis dónde ellos perdieron eso? ¿Sabéis dónde ellos comenzaron ya a perderlo? Cuando llegaron al monte Sinaí, cuando ellos llegaron al monte Sinaí y vino y escucharon la voz de Dios porque Dios les habló, ellos escucharon la voz de Dios y le dijeron a Moisés no, 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 habla tú con nosotros que no hable Dios. Desde ese momento ellos comenzaron a perder la tierra prometida porque si ellos llegan a tener, porque era lo que Dios quería, Dios quería hablar al pueblo directamente y ellos llegan a tener esa relación con Dios. Cuando llegó el momento de ingresar en la tierra prometida, ellos no hubieran sido de los que dijeron no, 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 al revés, ellos habrían sido como Josué y Caleb. ¿Qué era que los diferenciaba? Que Josué y Caleb sí tenían una relación con Dios, sin embargo, el resto del pueblo no la tenía porque le habían dicho a Moisés no, no, háblanos tú que no nos hable Dios. Ahí ellos comenzaron a perder porque si ellos llegan a escuchar la voz de Dios, llegan a tener esa intimidad con Dios, llegan a comenzar a pegarse a Dios como Dios quería que quería hablarle a su pueblo cuando ellos llegaran, cuando ellos entraban en la tierra prometida ellos habrían conquistado porque el plan de Dios no era que esa gente muriera en el desierto, el plan de Dios era que aquellos que salieron de Egipto entrasen en la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué todo eso? Porque cuando tú no escuchas la voz de Dios sino que comienzas a escuchar otras voces y no la quieres escuchar después no te quejes de lo que no conquistas no te quejes de lo que no tienes porque lo que no puedes tener o querer es yo vivo como me da la gana a eso sí que Dios me bendiga y que Dios haga su trabajo pastor es que yo estoy haciendo esto y Dios a mí no me está bendiciendo como si tuviéramos que ir ahora a la casa de Dios y decirle señor estás haciéndolo mal esto no puede ser mira fulanito esto no es así esto no es así quieres escuchar la voz de Dios búscalo dice la palabra de Dios mis ovejas las ovejas de quién de quién oyen mi voz mis ovejas oyen mi voz ¿y yo qué? yo las yo las uy resulta que Dios te tiene que conocer o sea que tienes que conocerlo a Él dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco tienes que conocerlo a Él tienes que tener intimidad con Dios para tú conocer a Dios tienes que pasar tiempo con Él porque si no tú no lo vas a conocer vas a conocer lo que te predican desde un púlpito pero no lo vas a conocer en intimidad contigo porque la relación que Él tiene conmigo no va a ser la misma que va a tener contigo lo mismo que una madre o un padre no tiene una misma relación con un hijo que con otro porque cada uno tiene un carácter diferente y tiene una manera de pensar diferente y una manera de desenvolverse diferente aunque los ama a los dos no es una misma relación que tiene con uno y con otro porque cada uno es diferente no va a tener la misma relación conmigo que la que va a tener contigo pero la quiere tener contigo quizás la que tenga contigo sea todavía más especial que la que pueda tener conmigo aunque para mí la mía es especial ¿me entienden? pero para llegar ahí tú tienes que buscarlo porque si no estás viviendo la religión lo único que te va a diferenciar de la iglesia católica a la iglesia evangélica es que nosotros no tenemos santos ya está del resto eres un religioso sentado en una silla calentando un banco ¿por qué sales de aquí y vas a ser igualito que el resto? igualito, igualito, igualito lo único que va a diferenciar tu vida con el resto va a ser la relación que tú tengas con Dios mayor relación mayor afina más se te van a afinar los oídos para escucharlo a Él y para seguir por donde Él te quiere marcar y no te preocupes por el cónyuge por la persona que está viviendo contigo por quien sea porque la relación con Dios es algo personal Él va a pelear por ti Él te va a defender a ti tanto y cuando tú pelees por Él es fácil lo único lo único que te está separando de todo eso es lo que hemos hablado aquí la carne la carne es contra el Espíritu y los dos se oponen entre sí cuanto más alimentas tu carne menos escuchas al Espíritu cuanto más alimentas el Espíritu menos escuchas a la carne porque la carne también te habla la carne te dice uy ahora porque no vamos para aquí no pero yo quiero orar quiero estar un tiempo con Dios ay bueno ya vas después hombre haciéndole ordenador a ver qué hay o haciéndole la tele o vamos a dar una vuelta ¿verdad? tienes que disciplinarte la vida con Dios es una vida también de ser disciplinados con Dios disciplinados decir no yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto voy a comenzar a ordenarme Dios es un Dios de orden ¿amén? Dios es un Dios de orden suba la alabanza por favor Dios quiere escucha bien abre tus oídos Dios quiere que a partir de hoy tú comiences a escuchar la voz de Dios para aprender a oír la voz de Dios es necesario primero que pases tiempo con Dios que lo busques y que tengas comunión con Él pues ahí en la voz de Dios es donde vas a encontrar bendición paz y protección su voz te guiará y te garantizará la victoria en ningún sitio de la Biblia vas a encontrar ni uno solo que no hiciera la voluntad de Dios que no obedeciera a lo que Dios le estaba diciendo y que su vida no fuera de gloria en gloria y de victoria en victoria ni un solo sitio ahora eso sí si vas a encontrar gente que no quiso obedecer la voz de Dios que por más que Dios le habló no quiso obedecerlo y su vida acabó en derrota y acabó en tristeza total pero yo no quiero yo no quiero escúchame bien iglesia yo no quiero que eso suceda en este lugar yo no quiero yo quiero un pueblo que sepa escuchar la voz de Dios ¿por qué? porque si tú sabes escuchar la voz de Dios juntos vamos a ir en una misma dirección juntos vamos a ir hacia el mismo lugar y Dios nos va a bendecir a todos no a unos más y a otros menos a todos nos va a bendecir por igual amén pero tenemos que buscar y aprender a escuchar la voz de Dios